¡Gracias! 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 ¿Qué le han ofrecido? ¿Dónde los bocadillos? ¡Ay, hijo! Bueno, cuando estamos malitos en el hospital, esta es la vestimenta, ¿verdad? La bata de la suegra, el pijama que te regaló tu madre, las zapatillas y luego la ropa interior que la compras tú porque son cosas muy íntimas Bueno, lo de los médicos, a veces los médicos son graciosísimos, pero los enfermos también se las traen Hay enfermos que están orgullosos, una vez acompañé a un compañero mío, un juerguista para beber Y el médico dice, pero Ramoncito, ¿no ve que la vida que lleva usted de alcohol y juergas le acorta los días? Y dice, claro, es verdad, pero a cambio alargan mis noches Un día me llamó un vecino y dice, ay, ay, me por Dios, llama al médico, acude allí al hospital que está cerquita Porque me acabo de tomar las dos pastillas del perro, las parasitarias, en vez de tomarme las mías Me voy corriendo al médico a urgencia, dice, mire, mi compañero, el pobre está asustado, todo temblando Porque se tomó las pastillas, eso no es grave, no se preocupe Pero de todas maneras, si esta noche se pone en mitad de la calle, a la luna, me lo trae que le hacemos un lavado de estómago Ya, ya, por favor, hombre, se le hace y ya está Hay gente que desde luego, los médicos cuando haga falta Pero hay gente que aún así no se fían de los médicos Un primo mío se fue a operar de la rodilla Y en la rodilla buena puso con un roturador Rodilla sana Se fue al quirófano Lo llevan a la habitación Cuando se despierta y le quitan el vendaje El médico había puesto en la rodilla que operó y dice, otra rodilla sana Hay médicos también a veces un poco antipáticos, ¿verdad? Porque debían de tener un poco de consideración, sobre todo con la gente de edad Mi mujer está enfadada ahora con el médico de cabecera Porque fue a la consulta y dice, doctor, tengo falta de memoria ¿Qué es que es una falta de memoria? ¿Y sabe lo que le recetó? Una agenda ¿Y qué me dicen de la lista de espera? Te lo dan 3 y 4 años, con una tranquilidad El otro día llamo yo, digo, mire, que ya cumplí los 60 Tengo a veces unos dolores en el pecho Y me gustaría citar con el cardiólogo Dice, un momentito, a ver si tiene usted cita para el 25 de febrero del 2011 Digo, señorita, para esa fecha ya estoy muerto Y dice, en ese caso, su mujer que llame para anular la cita Claro, a veces acompañas a amigos y eso, ¿no? Porque sobre todo a un amigo le hicieron una gota Le pusieron una cosa para que fuera loculista Mira, me reí más Se sienta ahí en la butaca Mire para la pizarra que está enfrente Ahora le voy a tapar un ojo El ojo derecho tapado ¿Qué ve? Dice, un 4 Muy bien Ahora le voy a tapar el ojo izquierdo ¿Qué ve? Un 4 Y ahora los dos tapados Dice, un 8 Bueno No se hagan ilusiones porque hay médicos que son peor que uno, ¿eh? Va el enfermo y el médico está peor Una vez lleve a un amigo mío al psiquiatra Y entra por ahí y me dice Ay, doctor, ¿qué le pasa a usted? Dice que me creo que soy un coche ¿Qué debo hacer? Dice, de momento para el motor porque no le oigo nada Todos sabemos No voy a estar discutiendo Lo importante es que es la salud, ¿verdad? La salud primero Después está el dinero Está todo lo demás, ¿verdad? La salud Pero mi suegra va a las perras El día antes de cumplir año Dice, ay, mi mujer Ay, mamá, vete al médico Ay, me te acompaña No seas así Que te ocultes Que te miren Fue la vieja Entró por ahí y para adentro Claro, yo le había comentado al médico Mire, mi suegra va a venir mañana Y, en fin, va a cumplir años ¿Verdad? Son 93 por lo menos Yo para que usted lo sepa Por si quiere decirle Ah, no se preocupe Yo la atiendo bien Entró por ahí y para adentro El médico la besó Y todo dice Ay, pase usted para acá Muchacha ¿Qué tal? Angustita, ¿cómo andamos? Bien Yo voy a cumplir años también Dentro de poco Sí La ocultó Se portó muy bien Adiós, dime un besito Le di un beso Salimos fuera Le pagó a la enfermera Y cuando regresábamos a casa En el coche Dice, ¿te das cuenta, Jaime? 150 euros Y encima tuve que darle un beso Mándan aquí Ay, mira Fantástico, Jaime Y luego dicen Que la seguridad social no funciona Contigo aquí La fiesta está siempre asegurada Y todavía nos queda Muchísima gala por delante, Jaime Si yo te contara, Ana A ver, cuéntame, cuéntame Pues mira Viene Oliver El Koala Más de la orquesta Timizá Y más la parranda Los faicanes Baile, espectáculo Bueno, bueno, bueno Y además El mejor humor Con el maestro florido Las cosas de Paco y Mary Carmen Ah, y tu amigo Sayo Que creo que te estaba buscando Ay, no me digas nada Menos mal que le cambié La cerradura al camerino Pretendió quitarse la blusa Para que lo escultara Pero bueno Todos ellos estarán aquí Dentro de un momentito No se vayan Aquí en la gala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!